hola amigos como estaban buenas tardes saludos para todos aquí estoy haciendo otro nuevo vídeo espero les guste aquí estoy en mi casa estoy sola pues aquí estoy bajo una sombra de un árbol bien bonito bien sombroso que es un pinzán acá está acá tengo los otros árboles que también dan sombra pero un poquito es el poro me puse aquí pero aquí está bien sombroso bien bonito fresco y pues este vídeo es para saludarlos primeramente y desearles lo mejor a todos y nada más también para pues tenía ganas de mostrar lo que hago yo como estos aretitos o pulseras y las pulseras que hago y los los collares espero les gusten pues esto los hago para cuando me siento así deprimida o me siento mal me saco mis cosas para hacerlos y pues ya dejo de estar ahí tristeando o pensando cosas pues tristes y me ayudan mucho en mi depresión es que yo pues sufro mucho de depresión y ya cuando cuando empiezo a sentirme mal pues me pongo a hacer esto y me ayuda me ayuda mucho estos son comunes florecitas tiene su collar su collar son nada más que pues ahorita no lo he hecho pues pero si llevan su collar que es con tres florecitas dos florecitas a un lado y otro acá y una en medio así larga y se ve bien bonito nada es que pues no tengo material porque para eso necesito ir hasta morelia para traerlo pero este un día voy a un día si dios quiere lo voy a ir a traer no pues nada más cuando voy a un mandado porque está muy lejos y para ir nada más a esto pues no pues esto yo a veces los vendo o los regalo lo más importante es que me gusta mucho hacerlos porque con esto me distraigo y me gusta cuando ya logro hacer algo que veo así yo los busco en internet y los veo y digo ahorita los voy a hacer y si si los hago y si pues si me salen más o menos miren voy a voy a ahorita voy a hacer otro vídeo porque voy a mostrarles lo que he hecho ahorita ahorita vuelvo en un momento pues si amigas miren este les voy a mostrar unas unos que tengo aquí que apenas con hace mucho que hice miren estoy haciendo ahorita de con alambre aprendí a hacer estas apenas unas pulseras de con alambre con alambre y piedritas pues es material no es material muy un material fino verdad es material corriente porque pues el material como el soros y eso está muy caro no lo puedo comprar está muy caro pero estas también quedan bonitas también lucen bien bonitas son las pulseras de alambre y bonitas que depende pues los aprendí aquí traigo una apuesta que es de perlas de perlas y es con alambre también hice varias este es con blanco y azulito solito y esta es roja y alambre pues luce bien bonitas miren y pues también a veces le hago estos aretes para que combinen con los aretes miren aquí están los aretes de esta y yo me voy a ponerme pues en mí no lucen muy bien porque pues el mono está medio peguito pues pero cuando una persona pues está guapa pues se le ve más bien las cosas y tampoco esas manononas que se me ven pues no las tengo tan gordas miren los aretes y pues así con la pulsera rayarlos en las cimas bien bonitos a veces me compra la gente que si me compran a veces jueguitos o aretes aquí tengo otros aretes me gustaron mucho estos aretes estos aretes pueden ir con esta pulsera miren casi siempre hago las pulseras y los aretes que combinen que combinen para que cuando se me las compran así pues estén combinadas miren están bonitas son como están ovaladitas las rollitas me gustan a mi me gustan ahorita les voy a mostrar un jueguito lo que hice lo que hice pues de un collar con sus con su con su este como se llama con sus aretes esto yo creo que los voy a regalar a mi hermana rosa porque ella quería uno de estos y los aretes a ver para que aquí los puse aquí están aquí están los aretes de esos pues a mi me gusta pero me gusta pues casi no me pongo yo porque pues no sé pues casi no salgo esto es como pedir a una fiesta o algo así y este y como yo casi no salgo y luego aquí no casi la gente no no crea que se quieren arreglar así ponerse todo esto porque pues a veces no hay dinero para comprar o o a veces no sé no no les gusta mucho pero si hay gente que sí sí se los pone aquí tengo otro jueguito bien no me la abraché porque se me le cayó la brochadera pero me la voy a poner es que de tenerlos aquí pues a veces o se la pondría muy floja pues que no aguantó y se cayó miren este jueguito también me gusta bueno me gusta todo lo que hago y ya cuando me pongo a hacerlas los veo así y ya los pongo me pongo a hacerlas y digo ay qué bonito sí todo lo que uno quiera hacer lo puede uno lograr si uno quiere cuando los veía de primero decía no yo no puedo hacerlo está muy difícil pero si uno se pone y propone hacer las cosas las hace todo lo que uno quiere lo puede hacer nada más necesito uno pues echarle ganas y miren pues hago de diferentes formas las pulseras también tengo esta esta es tejidita y pues le puse una una florecita en medio y la combiné con colores así esta es negra es de perlita negra y pues le puse en medio unas florecitas esta esta es amarilla flores amarillas con negro lucen bonitas lucen bonitas también pues hago unas algo de estas sencillitas son son como una florecita nada más como una estrellita o no sé pero están sencillitas y lucen bonito como pues hay con un eso a mi si me gusta me gustan me gustan harto pues esta yo no hace apenas empecé a enseñarme hacerlas hace como como un año cuando estuve allá en Morelia con mi hermana que hoy saludos para ti hermana Abelia mi hermana me ayudó mucho mi hermana cuando anduve en Morelia curándome pues me operaron de un tumor en el en el seno pues ya he tenido dos operaciones en el seno de de tumores mi hermana me ha ayudado mucho mucho me doy gracias a mi hermana porque ella me ayudó mucho me dio hospedaje y y pues buscó las personas donadoras de sangre porque es un requisito allá que piden donadores y pues ella me me ayudó mucho me ayudó le agradezco mucho a mi hermana Diosito se lo pagará pues miren este también este collar bonito también me gustó aquí tengo hay unas que también hice pero pero pues como las hago chiquitas porque algunas chiquitas y unas grandes porque pues no todos tenemos las mismas el mismo grosor de la muñeca y pues unas a mi no me quedan como esta está más chiquita y no me queda muy bien pero pues hay muchos cuando así que vienen y me quieren comprar o lo llevo yo a ver a vender les quedan grandononas porque tienen sus manos chiquitas no les tienen como las mías de oso y yo os digo no pues hay gente que no está así hay gente que tiene manos más delgaditas que yo ya ves casi toda la agua a mi medida aquí tengo esta que es blanca con sus aretitos blancos ay ay cabrón ya ando de ay disculpen la palabra estoy loca miren esta combina con esta los aretitos y el collarcito miren me gustan mucho los aretes y este pues está bien bonito es como una florecita y en medio tiene una piedrita blanca que brilla bien bonito se ve bonita pues lástima que aquí no crean que se venden mucho porque pues no la gente no a ver no hay dinero y yo me gustaría estar en un como en un localito vendiendo esto o ropa pero pues está difícil la situación trompa para poner todo eso se necesita para dinero y también aquí está este también está bonito un collar donde queda donde queda donde queda un collar conmigo pues de diferente de diferente algo aquí son igual que el blanco pero negro y se ven bonitos se ven bonitos yo digo que en mi persona pues a lo mejor no tanto pero pero aquí está otro que es combinado también tengo mucho en mente nada más que pues ahorita no tengo el material pero poco a poco voy mira aquí está una es con cadenita también esta las aprendo yo pues las veo en youtube y las las aprendo estas pulseras estas pulseras también también los hago de diferentes formas puse bien bonitas puse bien con esta 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 puse bien puse bien bonitas diferentes formas bueno amigos pues este video lo hice espero no se hayan aburrido ni esta es una pulsera grande esta si me quiero es una mano para una mano bien gruesa no se hayan aburrido con mis y ojalá les haya gustado el video pues tengo mucho mucho como esos aretes pues también también puedo hacerles el collarcito nada más que pues ahorita no tengo no tengo material tengo muchos collares bien bonitos en mente pero como necesitan mucho material y no tengo pues no no los hago de los más de los que no ocupan mucho estos aretes también bonito ese fue un invento mío este no lo copié ya soy diseñadora también los invento mío es mi diseño soy diseñadora de joyas oye ya me arde el agujero de la oreja ese también es invento mío uno los invento y otros pues los copio eso también es mi invento esto este es invento mío tengo varios los cuales yo pongo mi invento este también lo inventé yo esta argollita este lo invento lucen bonito lucen bonito los aretes esta pulsera está bonita también se ve bonita bueno amigo ya no hago tan largo el video porque se van a aburrir de verlo y ya no van a querer verlo lo van a cortar esos me gustan mucho son blancos son blancos con su piedrita colgando y su florecita ese también fue un invento mío bueno saludos y hasta pronto que Dios los bendiga y pues ojalá les haya gustado el video denle like suscríbanse para mostrarles otras cosas nuevas voy a ponerme los que traía estos están bonitos también adiós amigos hasta pronto y 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